Telones, talento y muchos aplausos se hicieron sentir este último fin de semana tras presentarse en Lima una infinidad de obras teatrales con motivo del Día Mundial del Teatro. Esta iniciativa dada por la Municipalidad de Lima permitió que diversos espectadores pudieran acceder a las presentaciones a un precio muy cómodo. Una de las obras más exploradas fue Hamlet, dirigida por Freddy Montesa y representada por la AAA, la Asociación de Artistas Aficionados. Una de las historias más conocidas de la literatura se presentó este último sábado en el corazón del centro de Lima, exactamente en el Teatro Ricardo Roca Rey. Como ya se sabe, Hamlet es el personaje principal que desea vengarse de su tío Claudio por haber sido él el causante de la muerte de su padre, con el único fin de casarse con Gertrubis, madre de Hamlet, y así asumir el trono. Aunque el género de la historia es trágica, esta vez fue contada de manera dinámica y divertida. Lo peculiar en esta presentación era el lenguaje coloquial peruano que manejaron los 10 actores. Si bien la puesta en escena duró más de una hora, los jóvenes talentos se encargaron de captar la atención del público durante toda su performance. No cabe duda que el público fue el que sacó el mayor provecho sobre esta presentación inigualable.